¿Cómo te ves a los 70, 80 años? Primero, le pido a Dios llegar hasta allá, porque creo que es un milagro. Y me veo con nietos, por favor, quiero nietos, por favor. Bueno, Laura, yo sí te quiero confesar, y creo que también muchos televidentes van a estar de acuerdo conmigo, que una de mis partes favoritas es cuando sales, digamos que acá del set de grabación, vas y le llevas las noticias a los participantes de que van a hacer la audición a ciegas. ¿Cuál es de pronto ese momento que tú recuerdes, sin hacer mucho spoiler, que te emocionó más? Pues yo creo que es difícil escoger uno, ¿sabes? Porque todos tienen unas historias tan particulares y tan especiales, que definitivamente muchas veces la incredulidad, como que es de verdad que pasé, o de pronto hay personas que ni siquiera, ni siquiera, o sea, como que hicieron la vuelta, pero pues nunca pensaron que de verdad iba a pasar. Entonces creo que en todos los casos hay una emoción muy grande, y es como esa puertica de la esperanza que se abre de poder cumplir un sueño que está ahí hace rato. Entonces es imposible decirte uno, porque todos son igual de emocionantes, o sea, realmente cuando uno ve la felicidad de las personas que reciben la noticia, pues es imposible no emocionarse igual. ¿Te le medirías de pronto en un par de años a participar en la voz, señor? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya, yo creo que mira, hay una cosa que es la madurez que uno adquiere con el tiempo, con el paso de los años, que es inevitable. Entonces cuando yo te veo a ti así, toda chiquita y toda joven, yo digo, pucha, uno aprende mucho con el tiempo, ¿sabes? Y va cambiando como percepciones, y va cambiando formas de ser, y va cambiando prioridades. Y yo creo que, pues en este momento yo tengo dos chiquiticas muy claras, y por eso digamos que uno se enfoca mucho más, pero en algún momento de la vida yo sí quisiera como hacer eso que he dejado de hacer, no sé si cantar específicamente, pero sí eso que he dejado de hacer, por tener otras responsabilidades, que es básicamente el común denominador de toda la gente, o de la mayoría de la gente que llega a la voz, señor. ¿Con qué canción lo harías? Yo no sé, porque ahora está difícil escoger. Ahorita estamos viendo canciones súper románticas, son canciones con letras muy lindas, yo no sé si va a tener esa posibilidad cuando me presente, pero sí quisiera una que lleve un mensaje de esperanza, de cosas bonitas, y que lleve un poco la bandera de lo que es este programa, y es que no dejemos apagar esos sueños que están ahí desde siempre. Laura, esta es una pregunta inspiradora, de pronto reflexiva, ¿cómo te ves a los 70, 80 años? Primero, le pido a Dios llegar hasta allá, porque creo que es un milagro, y me veo... Con nietos, por favor, quiero nietos, por favor. Me veo viendo a mis hijos realizados, ¿sabes? Siendo profesionales, así como tú. Los veo grandes, los veo ya con su vida resuelta, porque yo creo que, pues para mí, que son mi motor principal, y son, pues en mi escala de prioridades, el número uno, pues creo que ese es mi más grande sueño. Verme ya consintiendo, podiendo hacer todo lo que hacen mis papás hoy en día, y disfrutando de eso, ¿no? De todos esos años de trabajo, de todos los años de entrega, pues a este oficio, y ya como disfrutando un poco más de la familia. Viendo todas esas historias conmovedoras, de superación, ¿cuál es el mensaje más bonito que te deja la voz, Señor? Que nunca hay que rendirse. No rendirse creo que es el mensaje más importante, y es el más imponente de todos. Hay muchos mensajes que nos deja la voz, Señor, porque las historias son impresionantes, pero yo creo que no rendirse es uno de los más importantes, y de los más fuertes, como te digo. El que tiene más volumen, ¿por qué? Porque hay mucha gente que tuvo que pasar por muchas cosas, pero al final decide seguir persiguiendo su sueño, decide seguir persiguiendo lo que quiere hacer, y lo logra, ¿sabes? Entonces creo que esta vida, el que es exitoso es el que tiene más resistencia, y eso es lo que pudimos ver acá. Laura, una invitación a los seguidores de CaracolTV.com para que no se pierdan la voz, Señor. Hola, soy Laura Coña, y esta es una invitación para que todos los seguidores de CaracolTV.com no se pierdan la voz, Señor, que van a pasar buenísimo, que van a estar muy bien, pero además van a cantar y a divertirse. Aquí es lo más importante.